hola que tal bienvenidos a mi canal el día de hoy les traigo este hermoso look que creé con mi cajita de boxy charm del mes de noviembre espero que les guste y si les gusta like y suscríbete a mi canal voy a empezar utilizando mi brocha de morphe 27 y escogiendo el color más claro de la paleta de sombras para utilizarlo como base luego voy a escoger un color un poquito más oscuro para la transición de los otros colores más fuertes que estaré utilizando voy a tomar esta brocha de real techniques para difuminar cualquier línea entre el color de base y el color de transición con mi brochita de loxy brushes 1 21 voy a tomar el color rose de la paleta de ace beauty y voy a empezar a empacar el color en la cuenca externa del ojo nuevamente con mi brocha de morphe 27 estoy difuminando el color rose que aplique ahora tomando mi brochita deluxe 131 voy a tomar el color poppy y voy a acentuar el color trabajando desde la cuenca externa hasta la cuenca interna ahora voy a tomar el color de la cuenca externa ahora voy a tomar el color de transición que usé anteriormente para difuminar un poco los colores ya aplicado utilizando el concealer de makeup revolution en c7 y la brocha de morphe 432 voy a hacer la técnica del cut crease no sé cómo decirlo en español esta técnica es perfecta para uno resaltar los colores luego de aplicar el corrector voy a utilizar mi brocha de morphe 421 y voy a escoger el color jasmine voy a aplicarlo en el centro del ojo sin salirme de la línea ya marcada ahora voy a tomar el color prime rose y lo voy a acentuar en la cuenca externa e interna del ojo asegurándome nuevamente no salirme de la línea ya marcada y y i i i i i i i quedaría más o menos así antes de ser terminado yo iré detrás de cámara y aplicaré mi base terminaré los ojos y ya nos vemos de vuelta yo estoy de vuelta con mi rostro con la base y el delineador y ahora estoy aplicando el polvo bronceador para luego aplicar mi blush favorito de ofra cosméticos escogí un tono rosa un poco cálido este es el iluminador de cover effects en la en el tono nova voy a proceder a aplicarlo voy a hacerlo suavemente tocando un poquito con la brocha aplico el iluminador sobre el arco y por debajo del arco de la ceja para iluminar el rostro y también resaltar la mirada lo aplico en el puente de la nariz y con mi brocha suave voy dando toquecitos para difuminar el iluminador me encanta resaltar la parte superior de mis labios porque siento que acentúa el color del labial para iluminar un poco más el rostro voy a utilizar la paleta de Rincón Cosmetics Glow Balm detrás de cámara aplique las pestañas y mascaras ahora lo voy a hacer en la parte inferior del ojo ahora voy a tomar la brocha de love sea 141 y con el color jasmine voy a resaltar la cuenca interna de la perna del ojo escoge un color sangría mate y quise añadir un poco de glitter dorado para darle un poco de luz sobre saltar también los labios voy a utilizar el gel translúcido para cejas de Morphe por último voy a utilizar el spray fijador de maquillaje de Morphe este es el look terminado espero que les haya gustado mucho el vídeo dejen sus comentarios más abajo y no olviden suscribirse gracias sí no no Gracias por ver el video.